Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy. En este tutorial les voy a mostrar cómo recrear este maquillaje que traigo aquí. Es bastante otoñal, pero muy 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 sencillo de hacer. No se dejen llevar por la pestaña postiza, no es nada complicado. Hay que mencionarlo, mi voz está un poco diferente, está mucho muy diferente. He estado varios días enfermita y justo, justo, justo hoy me regresó la voz. Un poquito rara, un poquito diferente, pero lo suficientemente buena para grabarles videos antes de irme de viaje. Como muchos de ustedes saben, ya lo mencioné anteriormente, yo me voy a ir a Colombia. Me voy del 24 al 5 de octubre. Entonces va a haber varios días que no esté, pero no se preocupen, estuve preparando videos como este antes de irme a mi viaje. Y si todo sale bien, mis hermanuchas me van a estar ayudando a subir los videos para que ustedes no se queden sin videos tanto tiempo. Y pues sin más por el momento, quédense viendo para que vean cómo hacer este look. Tengo algo de tiempo sin hacerles tutoriales como sin las tomas así como en close-up y eso, entonces díganme qué tal les gusta. Estoy comenzando con mi primer en todo mi párpado y como voy a utilizar bastante sombra en la parte de abajo, también voy a utilizar todo alrededor, ¿no? Abajo, las pestañas inferiores. Para las sombras voy a estar utilizando la Surf and Sand Palette de Bobbi Brown. Son tonos muy neutrales, seguramente tienen muy parecidos a ustedes. Y voy a comenzar con este color crema y este lo voy a aplicar en el hueso de mi ceja. Con una brocha limpia voy a tomar este color camello que está aquí y este va a ser mi tono de transición. Y este va a ir como básicamente de la cuenca un poquito hacia arriba. Ahora voy a tomar este dorado que está aquí, que es un poco como dorado quemado, dorado cobrizo. Es una sombra bastante brillante. Y este lo voy a presionar en todo mi párpado móvil. Voy a tratar de seguir la forma de mi ojo. Voy a poner un poco en el lagrimal y también voy a poner bastante sombra en la parte de abajo. Últimamente me ha gustado intentar bajar la sombra mucho más de lo normal porque me gusta este efecto como ahumado que da. Ahora con una brocha para difuminar voy a tomar este café chocolate mate y este lo voy a ubicar en mi cuenca. Voy a ir difuminando tratando de no invadir el tono que pusimos dorado. Ahora voy a tomar un lápiz delineador negro y esto se va a ir en toda la parte interna del ojo o también conocida como línea de agua. Voy a tomar esta brocha pequeñita que tiene como bastante precisión y con el mismo café chocolate mate voy a pasar el color por las pestañas inferiores y voy a aprovechar para difuminar un poco de ese delineador negro que pusimos en la línea del agua. Como podrán darse cuenta es súper sencillo, las sombras están facilísimas de hacer. Voy a enchinar mis pestañas y voy a aplicar un poquito de máscara. El día de hoy voy a utilizar False Lash Wings de L'Oreal o Butterfly Wings, ya ni siquiera sé cómo se llama. Y en realidad solo necesito una capa como delgadita, esto nada más va a ayudar a que se mezclen mejor mis pestañas con las pestañas postizas. Hoy voy a estar utilizando las Demi Whispies de Ardell. Lo único que necesitan es una pestaña que dé como bastante volumen y estas son más cortitas al inicio y se van haciendo más largas conforme llegan al final. Y ayudándome de mis pincitas de Tweezerman voy a ponerme mis pestañas. Siempre me gusta ubicar primero la pestaña como en el centro y luego ya ir pegando la esquina interior y la esquina exterior. Ya que están donde quiero que estén con la parte de atrás de las pinzas, le doy como un empujoncito hacia mi párpado. Me han estado pidiendo mucho que les haga video de tips para poner pestañas postizas postizas. Y creo que es un video que voy a tener que como que planear muy bien porque también quiero hablarles de las pestañas individuales, no solo de las de tira. Entonces ese video creo que lo voy a tener hasta que regrese de Colombia para poder como darle el tiempo que necesita porque sí va a ser un video creo que un poquito más largo. Sobre todo para que ustedes si van empezando a poner pestañas o a ponerse pestañas postizas les sea como más útil. No quiero que sea un video de tres minutos. Pues sí quiero que sea algo más explicadito. Entonces bueno, por lo pronto lo último que me queda aquí es poner rímel en las pestañas inferiores. Y sean muy generosos con el rímel en la parte de abajo porque como tenemos bastantes sombras y con el delineador negro y el café chocolate ya se puso bastante oscuro. Necesitan como unas pestañas un poco más intensas para que resalten dentro de todas estas sombras que utilizamos. Ok, ahora nada más voy a limpiar la forma con un cotonete con un poquito de desmaquillante. Voy a aplicar mi base de maquillaje y todo lo demás. No lo apliqué antes porque esta sombra como que tira muchos brillitos. Entonces para que quede más limpio voy a aplicar mi base después y ahorita vuelvo con ustedes. Ok, como ya traigo bastantes sombras no quiero cargar el rostro mucho. Entonces voy a aplicar un poquito de mi waterproof bronzer de Rimmel. Nada más para regresarle como un poquito la calidez al rostro. Un poquito de Rose Dior de Milani. Este es un ruborcito mineral muy 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 bonito. Por eso les decía que no quería tanto bronceador porque el rubor ya es como bastante bronceadito. Vamos a saltarnos el iluminador y vamos a irnos directo a los labios. Voy a estar utilizando Barely Bloom de Maybelline. Es un nude muy bonito. Para que no se me borren los labios por completo voy a utilizar un poquito de delineador. Este es Jordana. Es el tono natural. Nada más como en las esquinas exteriores. Y para terminar voy a aplicar este gloss de MAC en Nectar que obviamente ya necesito comprar uno nuevo. Ya está todo roto. Y lo voy a aplicar en todo el labio. Y bueno, pues este es el look terminado. Espero que les haya gustado. En realidad es un look muy 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 sencillo. Ahora que viene el otoño, si no quieren brincar a los smokey eyes muy oscuros, pueden comenzar con un muy buen dorado que abre muy bien la mirada, es muy cálido. Y pues nada más ahomar bastante la parte inferior de las pestañas. Pues si les gustó, por favor, denle like. Recuerden seguirme sobre todo en Snapchat porque quizá no tengan mucha oportunidad de estar blogueando en Colombia, pero en Snapchat puedo estar un poco más activa y es una manera como de estar como técnicamente blogueando día a día. Así que ojalá y se den la oportunidad. Todas mis redes sociales estarán en la caja de información, al igual que los productos que utilicé el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo y bye.